Música El minasco, el baile pesado entre hembra y varón Dame, 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 mira tú María, qué lindo, ah Dame, 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 dame María, qué lindo te quedó, sabes ¿Le gustó? Te falta el otro que dice Baila, mona, baila, baila, mona, baila Tienes ya va a romper el teléfono, ah Tienes ese brazo calientito, bandolera, ah Mire, hermano es Yucla y primo es Ñame. Ay, Chuc, que chona eres, que chona eres. Chona eres, yo estoy entrenando con Tito Trinitaria. ¡Trinidad bruta! Tito Trinitaria, el que vino aquí una vez que ganó. Él ganó la pelea, pero él había venido aquí, usted salió huyendo, pero a mí él me dio un besito. Sí, a ver María, fíjate qué casualidad, mira Chucla. Yo sabía del caballo pelotero, pero no de la mona boxeadora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, María! ¡Hacen que yo! ¡Oh, ven acá, mira! Te gusta Tito Trinidad, ¿ah? ¡Prucutá, prrucutá! ¡Y bueno que... Sí, te gusta! Mira, reconocete, mija, ¿sabes? Tú estás vieja para eso, ¿ah? Por eso es que se te lastimó la pata otra vez, aquella vez, ¿sabes? Tú no puedes estar ñangotándote ya, tú estás vieja para eso, ¿sabes? ¡Oíste, bandoleo! ¡Ay, miren quién habla! Miren quién habla, un viejo que siempre anda con flejes, que son rabos de muchacha. ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Jesús a Cruz Ablés. ¡Oh, esas muchachas, esas potrancas mamazongas abusadoras del pocito dulce, son mujeres adultas que saben lo que quieren! Claro que saben lo que quieren, sacarle a los chavos a un viejo dañado como usted. ¡Oh, Dios mío, me encaste por donde me duele, ah! Buenas noches, este es el kioskobadweiser. ¿Ah, qué tú dijiste? Sí, sí. ¿Y si este es qué? El kioskobadweiser. No, este es el cementerio de la capital, Santa. Estoy viviendo al primero. ¿A quién? Al primer qué? Al primer muerto. ¡Ay, María, qué chistecito bueno, el primer muerto! ¡Este es el cementerio de mi mamá muerto! ¡Ah, está bueno! ¡Chócala y chócala! Yo te preocupes, yo te tengo un chiptay mejor ahora. Yo te tengo un chiptay mejor. ¡No! ¡Bili! ¡Pos búscale el bate! ¡Vamos! ¡Pero, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Venga, cae el virazón para aquí, para este negocio! ¿A ofrecerme qué? Tranquilo, sí, el virazón para este negocio. ¡El baby! ¡El bebé! Ahorita estaba muerto y ahora es un bebé. ¿Quién es el baby? ¡El virazón! ¡El... María, el virazón, Susa! ¡El virazón! Yo le he visto a él. Yo te he visto a ti, ¿dónde diablos? Te he visto a ti, Dios mío. Pero no me digas, no me digas. No me digas que yo te tengo en la punta de la lengua. No me digas. Yo te he visto a ti, caramba. ¿Dónde es que... ¡Qué vedo, qué vedo! ¡Qué vedo! ¡Qué vedo, qué vedo! ¡Qué vedo, qué vedo! ¡Qué vedo, María, este es que vedo! Susa es aquí. ¡Caramba, qué vedo! ¡El de la voz guay! ¡Ah, el de la voz guay! ¡Qué vedo, el de la voz guay! ¡Se la... ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ave María, siéntate por aquí, qué vedo! ¡Ave María! ¡Qué bien te veo! Oye, pero tú estás puesto bien elegante. ¿Puiste la cirugía plástica, qué vedo? ¡Ah, el buste! ¡Ah, está chido, mira, está chido, está chido! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ave María! Este, traíle una voz guay, se fite ya. ¡Ave María! Este, déjame decirte que... Que, este... ¡El Mirazón! ¡Qué vedo! Mira, vine a decirte que esta noche tenemos el Mirazón Mosbicer esta noche. Tenemos el concurso. ¿Lo dan aquí? Y el concurso. ¿Lo van a que traigan aquí? Y el que gane va para las finales, que eso vale. ¡Pues eso vale con luisito de coro! Eso es correcto. ¡Ave María! ¡Y yo puedo perderse más! Porque yo, yo... ¡Ven a mí, Dios, que ahorita ya está bailando el Mirazón! ¿Tú quieres ver? ¡Mira! ¡Toca, toca, acá más provoca! ¡El Mirazón! ¡El baile entre hembra y boró! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡El Mirazón! ¡Ay, María, qué bien te quedó! ¿Verdad? La misma chocohorta. Y también le doy a los cueros. ¡Dios mío! Tito Triqui. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Fija, que se fue. Lo espantaste, ¿sabes? Yo, amá... ¡Que vedo! ¡Eso fue por culpa tuya! ¡Por culpa tuya! ¡Eso fue por culpa tuya! ¡Por culpa de aquí! ¡Por culpa mío! ¡Por culpa! ¡Era peja! ¡Ay, Dios mío! Tenían que ser negros. ¡Tú mira, centella! ¡Mirazón! ¡Chogo, caramba! ¡Me vas a cuchar! ¡Me vas a cuchar! ¡Dalga, seque! ¡Contra allá un negro este, el diablo! ¡Se están clavando ahí! ¡Tú le das la propina, ¿sabes? ¡Sí, está bien! ¡Dale una pesetita, mija! ¡Por aquí le doy la vuelta, ¿verdad? ¡Le doy la vuelta por aquí! ¡Dale, pues, para abajo, ¿viste? ¡Clávalo, clávalo, 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 clávalo! ¡Ay, cuidado! ¡Mira, dale, dale, me dio peso al negro este! ¡Gracias mío! ¡Malo agradecido, ah! ¡Está bien aquí, ¿verdad? ¡Está bien, quedó bien, está bien! ¡La bola está ahí, todo! ¡Quédate! ¡El virazón! ¡Vuelve, vuelve! ¡Pero quién manda a poner eso ahí, chico! ¡Baja eso, quita eso ahí, quita eso ahí! ¡Pero cómo que quita! ¡Está muy bajo! ¡E, con esto está más bajo! ¡E, espérate, 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 un momentito! ¡Down! ¿Qué estás mandando tú aquí? ¿Qué estás mandando tú aquí? ¡Chacho, si hace una semana yo sabía que esto iba a pasar! ¡Yo sabía que esto iba a pasar! ¡Iba a pasar! ¡Que iba a pasar porque la voz me lo dijo! La voz hace una semana me dijo, Epifanio Ninja, he's in real trouble, oh, heck, he's in real trouble, go over there, help him! Me dijo la voz, y yo dije, ah, pues tengo que hacer algo, aunque este hombre lo que hace es que me hace pasar a grabación cada vez que voy a ir. Fui a donde la gente de Boguá y se a ver con qué va a ir, yo fui, hablé allá, y la gente de Vila son bien para acá, las muchachas de Vila son bien para acá, todo el mundo viene para acá para el kiosco, si esto se va a poner así. Debería que te hiciste todo eso, Johnny. Arroca un gandura y todo eso. Este es un hombre luchador, por eso yo digo que él es un PNP de caos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese PNP? Cuidado. Un PNP, progresista, negociante puertorriqueño, PNP. Y le hablé a Quevedo y a toda la gente, y le hablé a las muchachas de ti, a las putrancas, le hablé de ti, si le dije, cuando ustedes lo vean, lo van a reconocer, porque él parece un bear with a pain in the back. ¿Un qué? Parece un bear with a pain in the back. ¿Y qué es eso? Un hombre que se peina para atrás. Un bear with a pain in the back. Dice, soy un bear and the one, and the bear with the pain in the back. With the pain in the back. ¿Eh? A bear with the pain in the back. A bear with the pain in the back. A bear with the pain in the back. ¿Cómo yo puedo agradecerte esto a ti, Johnny? Bueno, never mind, porque yo esto lo hago por amistad. Tú sabes que a ti yo no te digo, ¿quién quiere tu dinero? Ahora, si sobra una tierrita por ahí, que hay unos 500 pesos o algo así. Pues yo fui el que hablé con Quevedo y con todo. 300, 300 y va en coche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con esto voy en limosina, si me dejan! ¡Johnny! ¡Échete acá! ¡Usted es católico! ¡Ahhh! ¡Aleluya! ¡Y popular! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí me voy! ¡Ahora sí! ¡Johnny! ¡Cana, baby! ¡Mua! 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 ¡Johnny! ¡Que seguiste los 300 pesos! ¡Ahora sí me voy! ¡Johnny! ¡Oye! ¡Johnny! ¡Ay, pero que rapidito se fue! Parece como si fuera huyendo. ¿Qué es eso de que conseguiste los 300 pesos? ¡Ay! ¡No te había visto! ¡El fleje ciego! ¡Mamí! 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 ¿Cuál es el problemita, este, 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 ven acá? ¿Entiendes? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah? ¿Pero es más o menos? No, que me pisa todo y callo, mija. Perdona. ¿Cuál es el problemita, mi canita? Bueno, papi. ¿Por qué voy a estar tan solera? Resulta, ¿verdad? Que necesito un dinerito. ¿Un qué? Un dinerito, papi, para poder comprarme un vestuario nuevo. Para poder participar en el concurso del virazón. Ay, mija, que el virazón lo van a llevar al pocito dulce. ¿Que el virazón lo van a llevar al pocito dulce? Ay, perdón. Es enfermizo, es enfermizo. Amba, amba. Mira. Pero ven acá, este... No, papi. No, chusa, no lo van a llevar al pocito dulce. Es aquí el virazón. Ay, no, chusa. Papi, yo pienso participar porque estoy segura que voy a ganar este concurso. ¿Verdad, papi? Te picó el juez. Te picó la cocolilla. Te picó la langosta. El copil, la olvida, brava. Te picó esta gondolera. Gondolera. Venga, me vas a deshacer la bola. Olvídate. Ahora seguro que vas a ganar. Seguro que vas a ganar, bandolera. ¿Cuánto necesitas, mi canita? ¿Cuánto? 500 besos ¡Honrando! ¡Las vas a llenas! Este, 300 y vas en coche ¡No, no, no! ¡La detienen en tercera base! Ay, gracias, muñequito, qué lindo Eso merece un besito ¡Bésame! ¡Chao, muñequito! ¡Justito! ¿Qué es eso? ¡Canita! ¡Justito! Conseguiste los 300 ¡Ay, nos vemos, Justito! ¡Ay, tengo apuro, tengo prisa! ¡Gacela de mi amor! ¡Paloma de mi pasión! ¡Ven, menea las caderas al ritmo del virazón! ¡Te sacaron una mujer al abandonero, ah! ¡Qué! ¡Suelta! ¡Esto tiene que estar con el goceano! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te está besuqueando con la hincha papuja esa? ¡Con la hincha papuja, no con la cana! ¿Qué tú has repetido? ¡Es que la cana, la cana la besuquea a todo el mundo! ¡Con la cana no te metas, oíste! ¿Cómo que la besuquea a todo el mundo? ¡Es claro que la besuquea a todo el mundo! ¡Pero por qué la besuquea a todo el mundo! ¡Es claro que la besuquea a todo el mundo! ¡¿Todo el mundo sabe que supleje? Te voy a decir una cosa, ¿qué tú haces besuqueándote con ella? ¡Este, no, no, no! ¿Qué tú haces? No, no, yo lo que pasa es que yo, yo, yo lo que quería es... ¡Pérate, coge tu cifate y lárgate pa'l infierno, ya! ¡Pero tú estás loco! ¡Y perderme las mamices del virazón! ¡O tú estás loco, muchacho! ¡Deja eso! ¡Con que a eso fue que tú veniste aquí! ¡Este, no, no! ¡A ver! ¡Pete, pete, pete! ¡Pues no, no, yo, 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 no, no, no! ¡La cartera no, por favor! ¡La cartera no! ¡Todo lo que quiero! Yo lo que quiero decirte a ti es que yo estaba en mi casa y me dije... ¡Susita! ¿Cómo yo voy a perderme a Susita bailando la virazón? ¡Y a Cankei! ¡Viene pa'cá! ¿Tú viniste a verme a mí bailando virazón? ¡Pues claro, amiga, se la sepia! ¿De verdad, querés? ¡Pues claro! ¡Qué vieja petaca esta! ¡Ay, qué lindo! ¡Y tú vas a ser la ganadora! ¡Ay, no, mi amor! ¡Y él va a ser la... ¡Yo voy a ser la ganadora! ¡Un momentito, un momentito! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vamos a bajar del cielo y poner los pies en la tierra? ¡Esto es un concurso de baile! Y el concurso de baile lo va a ganar para donde va el deo Epifanio González Villamel. ¿Ah? ¿Te pasa a ti? ¿Ah? ¿Te pasa a ti? ¡Usted no va a... ¿Que yo no sé bailar? ¡Usted no está engranado! ¡Usted no está engranado! ¡Deja ver si dan el anuncio a Elvirazón que siempre lo ponen en la radio! ¡Dime aquí el marido! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Aaah! ¡Que te veo el que está llenando de otro lado! ¡Usted no me deja que cañó! ¡Usted no me deja que cañó! ¡No venga! ¡Aaah! 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 ¡Toma, toma, toma que me provocas! ¡Oye, mena, qué calor! ¡Toma, toma, toma que me provocas! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No me deja que cañó! ¡Viste, viste! ¡Viste como lo baila! ¡No, pero ese concurso es del Virazón, no es del Viroteao! ¡No! ¡No es del... ¡Viva! ¡Buenas tardes! ¡Ya está todo listo! Aquí vengo en compañía del señor Quevedo y ponen esta noche, que es de los muchachos, del concurso de Virazón, como parte de mis ejecutorias. ¡Y a la madre la ejecutoria, antes que se me olvide! ¡Y sea la madre del sombrero ese nuevo que tienes, cabezecuelco, cascoyola, Normandie, ¿ah? ¡Bandolero, ah! ¡O este bandolero! ¡Pero que eso es mametito! ¿Pero usted conoce a Quevedo? ¡Pues claro que lo conozco! Si yo soy el que lo trae a él para acá con el concurso de Virazón. ¿Estás hablando tú? Mira, Quevedo, perdóname, que ahorita la negra esta te espantó, pero mira. Quevedo lo trajo Johnny, ¿verdad? No sé qué va a hacer Johnny, si el me trajo a mí fue el alcalde. ¡Pues claro que fui yo! ¡Ay, yo ni el menso y te cojo, te saco la bilis, te saco la bilis, Johnny! ¡Ah! ¡Me llevo 300 pesos! ¡300 pesos! ¡Oh, dolor, dolor, dolor! ¡Oh, mícero de fe! ¡Ya, me llevo 300! ¡Se le quitó el dolor! ¡Ay, María, la delvirazón! ¡Ay, María, virame, virame, gondolero! ¡Ay, María, que cosa de ir, mira! ¡Qué mayazón! ¡Te pico el güey, te pico el güey, te pico el güey, te pico el güey! ¡Aquí no te pica nada, gondolero! ¡Que se quieco y cármese, cármese, porque ahora es que empieza lo bueno! ¡Ahora es que empieza la delvirazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! Oh, que nega, qué calor Tú De amor Porque te definas, como Con puede ser Agüe, toca, toca, que me provoca Porque nega, qué calor Tú Llamado de piel adentro Entre hembra y varón Porque te definas, como Con puede ser Que tengo lo que tengo usted Porque nega, qué calor No te quedes miran y como llévanas vol Ir every la sol Tu bebo elokol kien asset Ayassique no quiero aqui al do Dame, 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 dame y que切 Desquivier le estoy Es mirason Como llévanas vol Es mirason Es mirason Como llévanas vol Es mi perro ¡Ale, María! ¡Muy bien! ¡Bueno! Tranquilícese, por favor. ¡Gusta esa bandolera, me gusta! Y ahora vamos a dar comienzo con el concurso. ¿Y quién mejor que el incumbente municipal, o sea yo, para comenzar? ¡Gusta va a bailar! ¡Vele, ponga la música ahí, doña Susa! ¡Estaba el piso, se rajó el piso ahora! ¡Ahí voy yo! ¡Lo puse! ¡Ay! ¡No se me lo dejó! ¡No se me lo dejó! ¡Lo que tiene fridas, cojón! ¡Con puede ser! ¡Voca, toca, que me provocas! ¡Oye, nena, qué calor! ¡La cara! ¡La segunda, la opusión, pero encima! ¡Ganita, dale! ¡Dale, cojita! ¡Ese viejo ahí! ¡La gente va a bajar! ¡Ponga la música! ¡Vamos por encima! ¡Ahora qué! ¡Lo que tiene fridas, cojón! ¡Lo que tiene fridas, cojón! ¡No puede ser! ¡Tú! ¡Toca, toca, que me provocas! ¡Oye, nena, qué calor! ¡Un llamado de bien adentro! ¡Entre hembra y varón! ¡Con que tiene fridas, cojón! ¡No puede ser! ¡Lo que tengo, lo que tengo, es que! ¡Oye, no puede ser! ¡Ahora, no puede ser! ¡Aquí no se pueden hacer, es triste, shhh! ¡Está descalificada! Pero como va a hacer esta pena, yo estoy empezando mi show. ¡¡¡ treat me nada! ¡El reempratito! ¡¿Qué quiero que te hagas al marcosito?! ¡Que se haga el marcosito! ¡Ahora, lo recete del turno! ¡A no arlo, marcosito! ¡Arieja, bañal! ¡No, no, yo no voy! Yo tengo que consalar la cañita que parece de alma. ¡Bueno, pues entonces! ¡Sí, píjale los 300 pesos! ¡¡¡Cállate la boca! Doña Susa, ahora lo toca a usted. Pues yo. Meta la mano ahí. Y remenérese. Yo toco la música, yo lo pongo. Vamos, usted en la lista cuando esté lista. Ahora. Eso. Lo que tengo, lo que tengo es fe. Oye, que te da que cal. Ay, dame, dame, bebé. Lo que tienes, tira. Oye, 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 oye. Oye, tira, oye, 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 oye. Oye, tira, oye, tira, oye, tira, oye. Todo el mundo tiene fe. Oye, que te da que cal. Bueno. ¡Bravo, usted, bravo! ¡Bravo, usted! Ahora, el señor Quevedo, el señor Quevedo nos dirá quién es el ganador o la ganadora. ¿Quién es? Definitivamente, Susa Cruz. ¡Eso es, doña Susa! ¡Prampa! Esto es Prampa. Lo que pasa es que ella es Quevedo, se pasa en el Virafuán, en la almaceta, allá de la Hema Plata. ¡Dese de estar sembrando las añas! ¿De verdad? Que yo soy la ganadora porque él lo dio. Y olvídase, ahora nos vemos en Aso, ¿vale? Espérate que eso es ahora. ¿Qué pasa? ¡Vuelasmos, vamos! ¡V đ 5, 2, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!